¿Cómo honraría el gesto de una entregada generación, sino emulando esfuerzos de su ternura, su devoción? Apelo a una verdad que tiene corazón, ni cien mil bloqueos nos harán decir adiós. ¿Cómo entender lo nuestro si no sabemos de la pasión? De jóvenes despiertos dándolo todo por el amor, y aunque el tiempo pasó, siento esa juventud a la que ni cien mil bloqueos nos hará decir adiós. Hiere a escasos metros en donde lleve, y nos bloquean el amor, no pueden enajenar la alegría que suele servirse cálida en copas de cualquier hogar de este pueblo. Hiere la voluntad de seguir creciendo, la fuerza para derretir la nieve, que nos inunda de ese gobierno, con su arrogancia ingerente, es que nuestro amor no lo entienden. Hiere que vamos donde este mundo enferme, sin miedo a dar lo que no tenemos, y hacer sonreír a los que te temen, imperio deshabitado y hueco, sé que mi revolución te duele. ¿Cómo contar la historia sin esa mano, la que escribió? ¿Cómo contar la historia de un surco sin la experiencia en vos? Sin la tenacidad de quienes nos descubrieron un sol, ni cien mil bloqueos nos harán decir adiós. Hiere a escasos metros en donde lleve, y nos bloquean el amor, no pueden enajenar la alegría que suele brindar en cálidas copas de cualquier hogar de este pueblo. Hiere la voluntad de seguir creciendo, la fuerza para derretir la nieve, que nos inunda de ese gobierno, con su arrogancia ingerente, es que nuestro amor no lo entienden. Hiere que vamos donde este mundo enferme, sin miedo a dar lo que no tenemos, y hacer sonreír a los que te temen, imperio enajenado y hueco, porque mi revolución te duele. ¿Cómo contar la historia si no existe memoria? ¿Cómo no mostrar gratitud por esa generación? ¿Cómo contar la historia si no existe memoria? Así es que te hablé de continuidad, así es que te hablo de convicción, revolución. ¿Cómo contar la historia? si no existe memoria. No hay nada tan demente que nos vacunemos y les velan los del frente, dímelo. ¿Cómo contar la historia si no existe memoria? Sí. Dignidad y razones, libertad y canciones de este pueblo. ¿Cómo contar la historia si no existe memoria? ¿Cómo contar la historia si no existe memoria? ¿Cómo contar la historia si no existe memoria?